La turista aquí, bonita Ahí Bien, bien ¿Cómo estás llama? Juan 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, mi gente, aquí estamos, miren, llegó la hora de cero, comenzó la repartidera vengan a ver un zoom a todo esto esto es todo lo que vamos a dar de la va a tratar los pollos allá ojalá que no se han derretido porque estaban congelados señores aquí vamos a repartir gracias a todos los que colaboraron para este sueño que hoy en día se hace real y vamos allá saludos como esta feliz navidad si gracias gracias bendiciones bendiciones le mando la telera ahora si se está bien gracias no me voy a comer me compro un pollo ya me compre un pollo ahí cámara de movimiento saludos Amén, amén, fiera, amén. Llegó ese anticlopo en el mar de ellos. Amén, acárate ese día ahí para su Navidad. Gracias. Vamos a llamar. Oye, yo me llamo Clarivero. ¿Cómo va a ser? ¿Y ese nombre te lo compró? Yo no lo compré. Ah, no lo compró aquí. ¿Y quién le puso el nombre? Claribel. A mí me lo dieron. Ay, me lo dieron. ¿Y de dónde es usted? De Barahona. Ah, pues yo soy de Barahona, Claribel. Yo también. De La Oya yo soy. De La Oya yo soy de La Oya. Ay, me meto al lado de pescadería. No, no vamos de una vez. No, ella va a comer. No, no vamos. Mire, dile la gracia ahí al show de Duany. Dígale. El show de Duany. El show de Duany. Gracias por esta comidita navideña. Dígale, el show de Duany. Gracias. Al show. Al show de Duany. Por esta comidita. Ay, se acordó de mí. Ay, sí. Y mire lo que tengo atrás de usted. Ay, pues hay una fiatorita aquí, guanista. Ay. Ay, ¿y de quién es esa? Ese nieto. Ay, ese nieto. Ay, pero ese es lindo. Ese nieto, ese tico. Ese es lindo, ¿eh? Dios me lo bendiga. Tiene siete años. Siete años tiene. Ay, Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga. ¿Qué le pasa al niño? Amén, tráemelo un pollo. Él es especial, ese niño. ¿Ese es un niño especial? No, a los siete meses, a él le dio meningitis. Sí. Y ya tiene siete años. Wow. Tiene siete años. A mí me dio eso cuando el niño empieza ahí. Déjame buscar el chiste guandulo, aunque se lo lleven. No, no se preocupe, aquí estamos rotuteando. No, 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 no. Aguante, si es bueno, mañoso, si es bueno, jata. Ah, no, traigan lo que me lo voy a comer. Ay, amigo, amigo. Traigan lo que me lo voy a comer. Ese es sur. Y mire a ver si hay camarones por ahí. Venga, venga, venga. Ella está panando para la noche de comida. Dale para acá. Venga, venga. Ay, 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 señores, miren que salami con huevo. Salami con huevo, miren, miren, miren. Con este rocillo blanco y esta pichuelita. Ay, Dios mío. Pero Dios mío. Miren, lo que ustedes no comen en Nueva York, Lisandra, Mariana, Erick, Cristian, Luis Silva, todo. Miren, miren. Salami con arroz blanco y huevo y avistuela. La más fuerte es un aguacate. Si quieres, ya le mando un aguacate. Pero miren, una cancilla plática. Ah, sí. Y te la llevas y te la van con ti. Sí, yo me la llamo y yo la mando otra vez. Ahí está durmiendo esa muchacha. Señor, qué comida, señores. Qué comida. No, esa doña que nos la sobe. No, 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 no. La avance del rey. Alabado sea el señor. Yo vine a traer comida y me dieron comida para que ustedes vean cómo es la baila. Esto es el show de Dohany. Bye, bye. Abul. Yo le pido al señor. Aquí estoy con la madre del niño que acabamos de ver ahora, el niño especial. Cuéntame, ¿qué es lo que tú estás necesitando? Bueno, querido, yo ahora mismo lo que estoy necesitando es una ayuda de una silla especial para ese niño. Que eso es lo que más problemática me ha dado ahora mismo. Porque él tiene una silla pero está en muy mala condición. Y de ahí ya de lo que llegue, que Dios abra puertas. Amén, amén. Mire, cuente con esa silla. Amén. Que se la voy a conseguir. Y disfrute de su complica navideña. Esta es la señora de al lado. Esa es la suya. Disculpenme que se rompió. No, no, se rompió. Se rompió, pero... Amén, yo la recibo como me la traiga. Amén, amén. Cuente con esa silla. Miren la tenera allá arriba. No me la vean. Amén, amén. Oye, cuente con esa silla. ¿Qué me ha ven? Oh, muchacha. Apas, te conseguiste uno y que no me... Un regalito ahí. ¿Me dejaron el pollo? Anda, me dejaron el pollo. No, cuando pasemos de ahí. Feliz Navidad. Ay, ese pequeño presentico. Esto no dice que es con política. Yo no me voy a lanzar como política aquí. Esto es un regalito que lo han hecho la gente del show de Duany en YouTube. Suscríbanse en ese canal, por favor. Y nada, dale las gracias a todos que colaboró. Que le agradecen, que le agradecen por la ayuda. Esto es el show de Duany. Es el show de Duany. Dios me lo bendiga a todos. Bye, bye. Bye, bye. Abul. Dilo de nuevo. Abul. Sabroso. Ahora. ¿Qué fue? Bueno, aquí seguimos, señores. En esta buena obra que estamos haciendo en esta Navidad. ¿Es su nombre? Ivonne. Y vos, ay, vos mera. Mira, Ivonne, usted sabe que estamos haciendo unos regalitos de Navidad. Mira, ahí tiene su pollo, ahí tiene su manzana, ahí tiene su telera, ahí tiene su manzanita, ahí tiene su aceite, ahí lo tiene todo. Para que usted prepare una ceniza más o menos humilde. Dilele las gracias a los seguidores del show de Duany. Gracias por todo y que el señor se lo multiplique. Este es el show de Duany. Ah, gracias por el show de Duany. Explícame por qué ella está viviendo aquí. Explícame por qué ella está viviendo aquí. ¿Por qué tú estás viviendo aquí? Me dicen cómo que estás casita, esto no es tuyo. No, emprestada. Tú lo que tienes es un solar. Un solar. Que te prometieron arreglarte la casita, te desbarataron la casita. No me han hecho nada. Y tú no encontraba para dónde coger, que te prestaron para que tuviera aquí. Ajá. Y qué tiempo hace de eso, ya hace mucho. Hace dos años. Guau, que te prometieron y te sacaron de sal de ahí, que te vamos a regalar la casita. Y no hicieron nada. No, no hicieron nada. Vamos a orar, vamos a hablar con el nagüero. Atención, nagüero. Atención, John, peame. Tenemos que hacer esa casita. ¿Cuántos hijos tú tienes? Cinco. Oye, tú no ves televisión, de gracia. Ay, qué fue lo que te digo. Yo te recién parí. Mira, muchachos. Vamos, mira, vamos, muchachos. Vamos. Gracias. Gracias. Bueno, aquí seguimos, señores, en esta buena obra que estamos haciendo en esta Navidad. ¿Su nombre? Y vos. Y vos, ahí, y vos veras. Mira, y vos, tú sabes que estamos haciendo unos regalitos de Navidad. Mira, ahí tiene su pollo, ahí tiene su manzana, ahí tiene su telera, ahí tiene su manzanita, tiene su aceite, ahí lo tienes todo. Para que usted prepare una ceniza, más o menos humilde. Dilele las gracias a los seguidores del show de Duani. Gracias por todo y que el señor se lo multiplique. Este es el show de Duani. Ah, gracias por el show de Duani. Explícame por qué ella está viviendo aquí. Explícame por qué ella está viviendo aquí. Porque tú está viviendo aquí. Me dicen como que esta casita, esto no es tuyo. No, va a enfrentar. Tú lo que tienes es un solar. Un solar. Que te prometieron arreglarse la casita, te debarantaron la casita. Sí, no me han hecho nada. Y tú no encontraba para dónde coger, te te prestaron para que tuviera aquí. Ajá. En lo que esa gente, ¿y qué tiempo hace de eso? ¿Ya hace mucho? Hace dos años. Wow, que te prometieron irte a sacar de esa aldea y que te vamos a regalar la casita. Y no hicieron nada. No, no hicieron nada. Vamos a orar, vamos a hablar con el nagüero. Atención, nagüero. Atención, jumpéame. Tenemos que hacer esa casita. ¿Cuántos hijos tú tienes? Cinco. Oye, pero tú no ves televisión, de gracia. Es que fue lo que te dio. Yo estoy recién parir. Mira, muchachos. ¡Vamos, vamos, vamos! Mira, vamos, muchachos. Vamos. La regala, una que se llama Janet Villa. Lo del video que me mandaron. Ya gracias a Dios, estas camas se van. Por lo menos tenemos una cama mejor. Más adelante conseguiremos otra. Porque nada más le traemos una. Pero para lo que yo veo se necesita otra cama más. Aunque sea media cama más. Porque él ven, echa para acá. Porque él vive aquí. Él vive aquí. El señor vive aquí con dos. Con dos. Que es la niña especial. Y el varón. Ajá. Es una lástima que no estén aquí. Porque queríamos que la gente lo viera. A la familia completa. Aunque tú te has separado de él. Pero aunque tú no estés viviendo con él. Pero hay momentos en que la familia que están ahí. Se foca la cubeta. Me dice que lo hacen en esa cubeta. Y luego entonces lo tiran en un hoyo que hay en el padre. Bueno, nada, señores. Dame acá, negra. De verdad que ya ustedes vieron. Yo les dije a ustedes que iba a ver personalmente las condiciones. La verdad, las condiciones no son buenas. Y nada, como ya he dicho en varias ocasiones. Veremos qué podemos hacer. Atención, agüero. Atención, jumpéame. Tenemos que mejorar la condición de vida de esta persona. Yo les bendiga a todos. Esto es el doctor de Duany. Un minuto. Dígame, mi amigo. ¿Cómo está usted? Estamos bien, estamos bien. ¿Cuál es su nombre? Me llaman Heredia. Heredia. Usted vive de esto, de vender cositas en la calle. Sí. ¿Y cuánto usted se gana? Eso es dependiendo de eso de poca cosa. ¿Poca cosa? Sí. Vamos a hacer este regalito para que usted disfrute en esta Navidad. Está bien grande. Gracias. Gracias. Pero espérate que le voy a dar un pollito también. Sí. Un pollito le vamos a dar también. Acá, ven. Espérese. Un pollito le vamos a dar un pollito ahí también. Bueno. Gracias. Que Dios los diga bendiciendo. Amén. Y que tenga buena venta yo. Gracias. 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 Doñita, aquí estoy otra vez. Ay, esto es bueno. ¿Se acuerda que viene el Día de la Madre? Sí. Eh, la señora que vende almohada, ¿verdad? Ajá. Yo la vi, yo vine la semana pasada donde mi mamá y la vi caminando. Y yo, ay, mira la señora que vende las almohadas. Y dice, no, pues señora, hay que traerle algo para el Día de Navidad. Para el Día de Navidad. Sí. Es bueno que me llegue la Navidad. Claro, tráeme el pollo ahí, don Gina, hija mía. Claudia, tráemele una canática ahí. Y los hijos, ¿dónde están sus hijas? Estaban aquí comiendo y salieron. ¿Cuándo tiene esos seis que usted me dijo que tiene? Sí. ¿Seis? ¿Usted ve que me acordé? Ah, ¿se fue dos, sí? Sí, sí, sí. Sí, muchachos. Mira, aquí tiene su pollito, cuidado, que está ensangradito. Mira su telera. Pásame ahí también. Mira, aquí tiene, mire. Es la Navidad. Mira, aquí tiene salami, tiene chocolate, tiene arroz. Mira, qué paquete de arroz más grande. Ay, qué bueno. Dígale, gracias al show de Duany. Gracias al show de Duany. Y a todos los seguidores buenos, que papá Dios me lo bendiga a todos. Y a todos los seguidores buenos, que papá Dios nos lo bendiga a todos. Sí. Dígale, ¿no fue Rabacuco que vino aquí, no? ¿No fue Rabacuco? Es finipi. Pues es Dios que vino aquí. Sí, hacemos la Navidad. Ay, sí, disfrute de eso, yo. Y que está bien, gracias. Vaya, adiós, mi doña Linda. Un abrazo. Bendiciones. Un abrazo. De Navidad, gran gusto. Muchas gracias. Naturista aquí, bonita. Ay, y, y, y. Bien. Bien. Vamos de allá, papá. Juan. 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 Tiene esta acelerada, tiene este rollo A ver, la taca ¡A la voy! ¡Dilo de nuevo! ¡A la voto! ¡A la voto! ¡A la voto! ¡A la voto!